Es porque me veo la obligación de aclarar ciertas manifestaciones, que se han hecho ciertos datos que se han dado en determinados medios de comunicación y que han hecho concretamente un representante sindical, pero que dice representar a una plataforma de las secciones sindicales del Ayuntamiento de Linares. Me parece un poco lamentable tener que salir a hacer este tipo de aclaraciones y convocar una rueda de prensa, pero por otra parte entiendo que es mi obligación el que la ciudadanía, ya que esas declaraciones se han vertido para toda la ciudadanía y para que la conozca toda la opinión pública, pues creo que es mi responsabilidad que esa ciudadanía, que se afecta directamente de lo que pasa en este ayuntamiento y tiene estrechísima relación con los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, no solamente porque al ser trabajadores públicos están al servicio de esos ciudadanos y ciudadanas, sino que también pues al trabajadores públicos y trabajadoras públicas están cobrando y su sueldo viene de los impuestos de los ciudadanos y de los impuestos de los linarenses. Por tanto, se merece la ciudadanía y es necesario que los conceptos queden muy claros y las declaraciones que hizo este señor Tomás Cerezuela no se ajustan a la realidad. Antes de empezar también quiero dejar clara una cosa, que quien me conoce sabe que es así. Quiero, por supuesto, manifestar mi absoluto respeto y admiración por los sindicatos. Soy una convencida, de hecho yo he estado en los sindicatos y mi abuelo, que en paz descanse, fue un líder sindical en las minas, de los pocos, de la CNT concretamente, allá en los años 35, cuando las cosas eran sumamente complicadas y suponía arriesgar prácticamente la vida, defender unas condiciones mínimas de trabajo para aquellos hombres y algunas mujeres que tenían que bajar al pozo y que todos los días estaban con el peligro de perder la vida. Y las condiciones, ni mucho menos de seguridad, eran las que tenían que ser, ni siquiera los sueldos les daban para poder vivir. Entonces, digamos que yo he mamado lo que es luchar por los derechos de los trabajadores y luchar por la clase obrera. Por eso, siempre he estado y estaré de parte, por supuesto, de la acción sindical y de los sindicatos y de los sindicatos de clase. Pero bueno, como en todas las organizaciones y en todos los entes y en todos los grupos humanos que representan, pues lo representan personas. Entonces, cuando yo hable o cuando en este caso voy a comentar ciertas cosas sobre la acción sindical, me estoy refiriendo a las personas que ostentan la representación en este momento. No me refiero a las siglas y a lo que hay detrás, ni mucho menos a lo que significa un sindicato que, como le digo, le debemos tanto a ellos y a esas personas que se han comprometido de las condiciones y los derechos que disfrutamos hoy en día y los muchos que quedan por conquistar. Entonces, como digo, mi admiración y profundo respeto. Ahora bien, sí que lamento y lo voy a decir así de claro la acción sindical que están haciendo en el Ayuntamiento de Linares determinados representantes con nombre y apellido. La lamento porque no es una acción constructiva y hay una actitud y un comportamiento no facilitador e incluso yo diría que tóxico. Y es un privilegio y un honor representar a un colectivo como los trabajadores y las trabajadoras de este Ayuntamiento de Linares que en su inmensa mayoría hacen una labor excelente que verdaderamente, como ahora explicaré, con pocos recursos porque ojalá tuviéramos una plantilla más numerosa y que se sorprenden cuando la comparamos con las plantillas, el número de trabajadores que hay en otros municipios de estas características con este número de habitantes y, como digo, hacen una labor magnífica y es una lástima que, sin embargo, la acción sindical que están desarrollando determinados representantes sindicales sea tan pobre y sea tan poco centrada en realmente los intereses de a quienes representan y en algunas ocasiones lamentablemente más centrada en los intereses personales que en los intereses de a quienes están representando. Y claro, cuando no se entra en ese juego de apoyar los intereses personales sino velar por los intereses colectivos, pues te lo encuentras enfrente y es una pena, como digo. Pero bueno, voy a explicar qué es lo que realmente a la gente le tiene que conocer, cuál es la realidad de lo que comentaba este señor Tomás Cerezuela en esas declaraciones que hizo en este medio de comunicación. Él hablaba de la oferta pública. Bien, y decía toda una serie de cosas sobre la oferta pública que llevaban a interpretar quien lo escuchaba, yo cuando lo escuché y sobre todo una persona de la calle que no tiene por qué estar con los conocimientos técnicos, no tiene por qué tenerlos, llevaba a pensar que en el ayuntamiento del INAR el equipo de gobierno y concretamente yo como concejala responsable de recursos humanos no salía oferta pública en este ayuntamiento porque caprichosamente a mí no me apetecía. Eso es lo que la explicación que daba llevaba a esa conclusión. Bien, eso es absolutamente falso y este señor, que es un señor que ha estado, pues yo no sé si veinte o veintitantos años liberado por gracia de este ayuntamiento sin corresponderle, pero que ha estado liberado por este ayuntamiento para la acción sindical, una de dos. En todo ese periodo de tiempo no ha conocido, no ha aprendido cómo se saca la oferta pública y de qué depende la oferta pública o si lo sabe y ha hecho esas declaraciones con no muy buena intención para confundir al que las oye. ¿Por qué? Pues porque la oferta pública que se saca en una administración local viene determinada por la tasa de reposición que marcan los presupuestos generales del Estado año tras año. Por tanto, el número de plazas, es decir, de puestos de trabajo funcionarios, para que todo el mundo lo entienda, pueden salir cada año, no depende de lo que yo caprichosamente quiera sacar, sino que viene marcado por la ley, viene marcado por esos presupuestos, por lo que se llama tasa de reposición. Y eso lo sabe cualquiera. Y ellos, por supuesto, porque ahora también os diré que dicen que hay poco diálogo. No sé a qué diálogo se refiere. Si es en la barra o en un local tomando una copa, pues no. Yo no tengo ese tipo de diálogo con los representantes sindicales. No me gusta esa metodología de trabajo. Yo el diálogo lo tengo en los foros donde tiene que haber diálogo en las mesas de negociación, en las mesas de funcionarios, en los comités. Ahí sí. Y ahora os voy a dar números de todas las reuniones que mantenemos, que prácticamente son todas las semanas. Pero, como os decía, depende si vamos a tener para esta oferta de este año vamos a poder sacar cinco plazas, es porque son las que nos corresponden por ley. Ojalá pudiéramos sacar más plazas, pero no podemos. Son las que nos corresponden. Y que todo el mundo sepa, porque es difícil de entender cómo los sindicatos, y más los sindicatos de clase, pueden llegar a obstaculizar, como han obstaculizado y casi impedir o intentar impedir que saliera oferta pública. Oferta pública quiere decir que cualquier ciudadano puede presentarse a esa oferta y puede tener un puesto de trabajo, pues prácticamente de por vida ser funcionario. Y los sindicatos, en este proceso, yo todo lo que digo lo puedo demostrar. No sé si la otra parte puede hacerlo. Yo todo lo que digo lo puedo demostrar. Se han dedicado en el proceso a intentar bloquearlo. Casi hemos estado a punto de perder la oferta del 2016. La oferta pública se negocia con los sindicatos. Nosotros, por supuesto, hemos iniciado ese proceso de negociación. Hemos convocado las oportunas mesas de negociación. Bien, tengo aquí el escrito, para el que lo quiera ver, de cómo los sindicatos, unas horas antes de que nos llegó la nota, unas horas antes de que ya estaba convocada una de las mesas de negociación, de que no se iban a presentar ni a esa mesa ni a ninguna mesa si no atendíamos a sus peticiones. Que sus peticiones básicamente eran la reducción de la jornada a 35 horas, que también lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. No es competencia de la administración local. La jornada, el número de horas que se trabajan semanalmente o en el cómputo del año, lo establece el Gobierno. Se establece a nivel nacional. Y cuando ha habido comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla-La Mancha, y estamos hablando de comunidades autónomas, que han intentado implantar la jornada de 35 horas, el Tribunal Constitucional se lo ha echado para atrás. Y no solamente le ha dicho, no, ustedes no pueden implantarla, sino que ya que la habían empezado a implantar, los trabajadores han tenido que recuperar esas horas. Si los sindicatos quieren, que yo estoy de acuerdo porque ustedes saben perfectamente que ni yo, por supuesto, que no tengo esas competencias, ni mi partido, hemos puesto las 35 horas. Perdón, las 37 horas y media. Hemos subido en dos horas y media la jornada, no hemos sido nosotras. Pero yo como responsable política tengo la obligación de obedecer a la ley y hacer eso. Les hemos ofrecido alternativas que no han querido. Pero bueno, como os digo, se negaban. Si no se aplicaba las 35 horas, que como les digo, ellos saben perfectamente por qué me han tenido numerosísimas reuniones hablando sobre este tema y diciéndoles, bueno, presentarme otro tipo de alternativas. Yo la ley no me permite hacer eso. Vamos a ver cómo podemos hacer. Justificado en un listado de que querían que la oferta fuera de sesenta y tantas plazas. Que claro, todos nos quedamos de piedra porque es que hay un porcentaje que te marca la ley y el máximo posible, arrebañando, digamos, en un término muy coloquial, eran cinco. Es que decir sesenta y una… Por tanto, conclusión, y no me quiero extender porque esto… Conclusión. El negarse a asistir a la mesa de negociación, a esa y a todas, mientras que no admitiéramos esas condiciones, entre comillas, era claramente una excusa sin fundamento ninguno de no ir. El resto de los miembros de la mesa, que es la parte política, nos quedamos ahí esperando todos. No se pudo celebrar la mesa. Afortunadamente, nuestra obligación, que es la de negociar, sí que estuvo. Y pues hemos podido sacar la oferta. Hemos ido adelante, porque además con la unanimidad de todos los grupos políticos, porque de lo contrario, por las fechas, hubiéramos perdido la oportunidad y hubiéramos perdido el poder sacar esa oferta. Creo que eso no es actuar de forma responsable por parte de estos representantes sindicales. Y ya encima salir a la opinión pública, a contar cosas que no son ciertas, es que me parece muy grave. Me parece poco responsable y poco ético. Y poco ético. También dicen que no se ha sacado oferta pública del del año 92. Se sacó oferta pública en en el 2002, en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2010, en el 2011. En el 2012 es cuando empezaron las restricciones del Gobierno. Y cuando empezaron a impedir que se pudiera aumentar el número de plantillas y de puestos de funcionarios en los ayuntamientos. Pero que no es en este ayuntamiento. Como les digo, es que oyendo las declaraciones de este señor, parece que yo caprichosamente es que no quiero que haya gente, que no quiero que salga oferta. Aquí tengo también la carta de la Federación Española de Municipios y Provincias de queja y de lamento de la situación en la que están viviendo todos los municipios de España, porque están todos en la situación nuestra, que queremos sacar oferta pública y no nos dejan. Y no es por un problema económico, porque podríamos sacarlo, pero no nos dejan. Entonces, ¿por qué se cuentan estas verdades a medias? ¿Y por qué se lleva la opinión pública? ¿Esto qué clase de acción sindical es? ¿A quién beneficia esto? ¿Está beneficiando los trabajadores del ayuntamiento? ¿Qué es su labor y su responsabilidad? ¿Es acaso, no sé, crear un malestar innecesario? ¿Eso es ser constructivos? ¿De verdad? Creo que habría que hacer un poco esa reflexión. Estos señores, yo les he pedido en numerosísimas ocasiones, estamos todos en el mismo barco. Queremos lo mismo. No me parece incluso ni decente con la situación económica que está viviendo nuestra ciudad, con la lamentable situación y condiciones laborales que tienen muchísimos trabajadores y trabajadoras, que se hagan el tipo de peticiones que se están haciendo por parte de algunos representantes sindicales. En este ayuntamiento, en este equipo de gobierno y en esta concejalía de recursos humanos conmigo al frente, se está invirtiendo más en prevención de riesgos laborales que nunca. Se está haciendo un plan de prevención de riesgos laborales que nunca ha habido. Ahí tendrían que estar los sindicatos codo con codo con nosotros. Porque es fundamental, para mí es fundamental, las condiciones laborales de los trabajadores de este ayuntamiento, que se merecen lo mejor. Dicen que hay poca plantilla, es cierto. Estuvimos cerca de un año y medio y que yo soy poco propensa al diálogo. Ya les he dicho que en los últimos 18 meses ha habido más de 40 reuniones en órganos colegiados. Es decir, mesas de negociación, mesas de funcionarios, de laborales, comités, más otras tantas no oficiales en órganos colegiados. Les puedo asegurar que nunca ha habido tanto diálogo social como ahora. Pero le insisto, es que hay otro tipo de diálogo y otras metodologías de trabajo por las que yo no voy a entrar. Que igual estos señores que llevan muchos años, muchos años representando, pues igual están acostumbrados a otras formas de negociar las cosas. Yo las negocio en los órganos competentes, no las negocio en los pasillos ni en esos sitios. Ni tampoco entro al trapo de intereses particulares. Decía que tenemos poca plantilla y eso es cierto. Ha tenido sus ventajas en el sentido de que nuestro alcalde, desde que está gobernando, desde que es alcalde, siempre para él fue una prioridad que se pudiera hacer frente sin ningún problema a las nóminas mes tras mes. Y, por tanto, no cargar el coste de los salarios, no sobrecargar ese coste, porque además es el coste más importante que tiene el ayuntamiento. Ha sido en eso realista, no nos pasa como en otros municipios. Y la gente lo sabe y está contenta. También es cierto que tienen que hacer en algunas ocasiones un sobreesfuerzo, pero tenemos la inmensa fortuna de tener unos excelentes trabajadores que están ahí porque están implicados con su municipio. Pero, como les decía, conscientes de esa falta de personal y conscientes de los nuevos perfiles que van surgiendo y que hay que estar, hay unas nuevas demandas, unas nuevas necesidades ciudadanas, unos nuevos servicios que antes no estaban, departamentos que no existían hace 15 años y que ahora son imprescindibles, como el de comunicación, como el de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pues había que reestructurar y hacer un organigrama ideal de lo que tendría que ser el ayuntamiento a un medio y largo plazo. Bien, para eso se encargó, con el visto bueno, por supuesto, de todos, de la parte política, la parte sindical, se encargó que una consultora hiciera un estudio exhaustivo de la situación, de la realidad. Realidad, recursos, opciones, plan de acción, la metodología CROM, plan de acción, objetivos, ¿qué queremos? Una mejor, una plantilla y una estructura organizativa que tenemos, con que contamos, qué opciones, tomamos la decisión y establecemos una hoja de ruta, una acción. Para eso se contó con esa consultora, se contó con toda una serie de entrevistas, encuestas, participación en grupos de trabajo de las jefaturas de servicio y de los mandos de todos los departamentos, porque quién mejor que ellos y ellas saben lo que necesita cada departamento. Y se constituyó una mesa de trabajo formada por todos los sindicatos, todas las personas de los sindicatos que quisieron participar y todos los grupos políticos que querían participar. Y nos estuvimos reuniendo para elaborar entre todos, con las aportaciones de todos, cuál sería departamento por departamento el organigrama ideal de nuestro ayuntamiento, qué perfiles se necesitarían, cómo tendría que estar estructurado, con qué orden jerárquico, etcétera, etcétera. Y entre todos llegamos a un documento que reunía todas esas aportaciones. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa, tanto de los responsables técnicos como de los responsables políticos de aquel momento, porque fue justo antes de las últimas elecciones, cuando el día que era la última reunión en la que hicimos una presentación en un PowerPoint de cuál era ese organigrama para concluirlo con la intención de llevarlo a pleno y tenerlo ya como un documento de trabajo aprobado por todos? ¿Cuál fue nuestra enorme sorpresa? Cuando sin ningún tipo de explicación, insisto, sin ningún tipo de explicación, los sindicatos que habían estado participando en todo el proceso y aportando hasta el último día sus opiniones y sus sugerencias, y estaban todas recogidas, se negaron a apoyar el documento, pero no solo apoyarnos, es que incluso llegaron a descalificaciones gruesas hacia mi persona. Explicación ninguna. Entonces, que ahora no me hablen de que necesita plantilla, pues claro que necesita, si soy la primera que lo sabe. De hecho, ese organigrama va a salir, porque es potestad, la potestad organizativa la tiene el alcalde y en este caso en quien delega que soy yo, pero es que precisamente a mí me gusta trabajar con ese modelo participativo. Ellos se han negado, lo lamento, ese documento va a salir adelante y ya está saliendo adelante. ¿Por qué? Porque aparte de esas cinco plazas que van a salir en oferta pública, a pesar de los obstáculos que nos han puesto los sindicatos, habrá oferta pública, pero es que también vamos a sacar otros procesos selectivos, porque de alguna forma somos conscientes de que tenemos que reforzar los servicios y si no podemos sacar plazas, pues tendremos que hacer contratos. Y hemos negociado con ellos las condiciones generales, perdón, las condiciones, los criterios generales para ese proceso de selección. Ha habido numerosas reuniones, se han negociado. Ellos son conscientes y saben que lo vamos a sacar porque han estado en el proceso. Y que de entrada, por ejemplo, va a haber como técnicos de contratación administrativa, ingenieros, arquitectos superiores, técnicos, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos, van a ir saliendo convocatorias, estas ya están fuera, pero van a ir saliendo también de otras especialidades que se necesitan. Eso es lo que estamos haciendo en materia de creación de empleo, lo que nos permiten las limitaciones que vienen impuestas. Y les aseguro que lamentablemente, de verdad, y me entristece mucho, no con el apoyo ni la complicidad de los sindicatos, sino todo lo contrario. Yo les he rogado muchas veces que vamos a construir juntos, cada uno desde su responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad, pero yo tengo también la responsabilidad de gestionar de una forma equilibrada y justa el dinero público. Y lo que no puedo es sacar dinero de partidas de otras cosas que afectan directamente a la ciudadanía para dar sobresueldos a determinadas personas. Es inadmisible. Hay peticiones que no son admisibles. Mejorar las condiciones de los trabajadores, por supuesto. El reconocer su labor, por supuesto. La prevención, la formación, estamos trabajando en un plan de formación que queremos que sea puntero y el mejor posible. No son admisibles. También otra cosa que aclarar, comentaba, si es que se dicen determinadas cosas que acaban confundiendo a la ciudadanía. Se comentaba, comentaba Tomás Cerezuela en esas declaraciones que hizo, hablaba del ESERCLA. Como que había una denuncia y que había un conflicto y lo relacionaba con el tema de la oferta pública. No tiene nada que ver. Nuestra oferta pública es impecable. Tiene un procedimiento impecable. El Departamento de Recursos Humanos y su jefa a la cabeza han hecho un trabajo y hacen un trabajo impecable. Escrupuloso. Yo absolutamente todo lo que digo lo puedo demostrar y documentar. Todo. Pero hablaban del ESERCLA y lo mezclaban, como si es que tuviéramos que ir a rendirle cuentas. Se va al ESERCLA con la petición de subir las horas extraordinarias de determinados trabajadores del ayuntamiento. Ese es el motivo por el que se va al ESERCLA. No es otro. No es nada relacionado con el empleo de la ciudadanía. No es nada relacionado con mejorar la oferta pública. Es para subir las horas extraordinarias. Esa es la realidad. Y bueno, seguramente me deje algunas cosas. Decir que, por supuesto, yo no voy a volver a salir para hablar de este tema. Es muy probable que vuelvan a hacer declaraciones, pero yo no voy a entrar en esta dinámica. Hoy me he visto obligada porque me parecía que la gente que escuchó esas declaraciones se merece saber realmente qué está pasando con esa parte de su dinero que va a los empleados públicos. Y que, por supuesto, supieran que el hecho de que no haya más oferta pública en el ayuntamiento de Linares no es por mi capricho. Porque yo soy así de caprichosa y maliciosa y que no quiero que salga oferta y que la gente sea… Es porque desde 2012 tenemos una restricción del gobierno. Y yo le he dicho muchas veces a los sindicatos. Yo me voy con vosotros. Vamos a organizar algún tipo de acción de presión y me voy con vosotros a manifestarnos en Madrid a quien haya que manifestarse. Hacer algún tipo de presión al gobierno del señor Mariano Rajoy, que es quien tiene que tomar esa decisión. Me voy con vosotros. Bueno, pero si es que yo no tengo capacidad para cambiar eso. No confundamos. Hagamos un uso malintencionado de la información. Gracias. Gracias. Gracias.